Encontraron el sombrero del duende y mira lo que pasó Y se veía muy antiguo La chica no le prestó atención y se puso el sombrero y comenzó a sentir algo muy misterioso Comenta si crees que el duende se llevara a la chica El cielo las embarazó Hermana, te diste cuenta que el cielo está muy oscuro Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro hay muchas mujeres embarazadas aquí ¡Mira! Ahí como ven esas chicas estaban embarazadas ¿Tú crees que la leyenda es real? La paleta de la bruja Amiga, ¿te diste cuenta que esa bruja acabó de poner una paleta ahí? Uy, sí, vamos a escondernos allá ¡Vamos, vamos! Amiga, ese vagabundo se va a comer esa paleta Uy, no, vamos a tener gente que se lo coma Y como ven ese vagabundo se había dado cuenta de esa paleta y se la comió Y de pronto sintió algo dentro de su barriga ¿Tú crees que la bruja lo convertirá en un animal? La señora se le acercó al chico y le preguntó que se había comido Pero el chico le respondió que no tenía nada de dinero Dijito, usted no tenía familia Le cuento que me abandonaron cuando yo era chiquito ¿Tú crees que la señora debería ayudar al chico? Esta señora botó toda la ropa de su hija ¿Y esa señora está botando la ropa? ¿Por qué será? Señora, ¿qué está haciendo? Bocando la ropa de mi hija ¿Pero por qué la botas? Porque ella se ha botado muy mal conmigo ¿Tú crees que está bien lo que está haciendo la señora? Hoy salí de paseo con mi papá pero de pronto escuchamos unos gritos pidiendo ayuda Así que estábamos buscando los gritos para ver de dónde venían Y de pronto nos dimos cuenta que esa señora gritaba muy desesperada Y nos acercamos a la señora y decía que el duende le tenía atrapado el brazo Comenta si crees que el duende se llevara a la señora La planta que se convierte en zombie Tía, dice que si tú comes esa planta te puedes convertir en zombie Así que ellos tenían mucho miedo Tía, son esas plantas rojas Y como ven eran esas plantas rojas que te convertían en zombie Así que la señora fue a comer esa planta ¿Tú crees que esa señora se convertirá en zombie? ¡Mamá! ¡Mamá! Este niño se encontraba perdido en esa playa Pero lo que no sabía es que su mamá tenía toda la tarde buscando a su hijo Pero no lo encontraba por ningún lado Así que el niño se puso muy triste Comenta si tú amas a tu mamita La zapatilla de la bruja ¿Papá qué vamos a comer hoy día? No tengo plata, mija Otra vez papá no vamos a comer nada ¿Vio a esa señora dañar? Y como ven esa señora estaba feliz porque tenía zapatillas nuevas Pero lo que no sabía es que sus zapatillas eran de una bruja ¿Tú crees que la bruja se llevó a esta señora? Esa señora iba caminando con su nieta Y de pronto escucharon que alguien pedía ayuda Y así fuera ese chico que decía que había atrapado al duende Así que la señora muy amable fue a ayudarlo ¿Tú crees que estaría bien que atrapen al duende? La planta que convierte en estatua Y como ven ese chico se había quedado estatua ¿Tú crees que no debió comer esa planta? Esta chica iba asustada porque había visto muchos murciélagos Y como ven esa señora se había dado cuenta que un murciélago la había mordido Voy a tratar de ayudar a esa señora Así que la chica fue de inmediato a ayudar a la señora ¿Quieres ver la mordida que le hizo el murciélago? ¿Quieres ver la mordida que le hizo el murciélago?